Estas dos mujeres, una de política ya hace muchos años y una que se postula ahora. Tengo un ping-pong, un juego para hacerles. Un ping-pong de qué piensan de ciertas mujeres de la política. Yo les digo un nombre y cada una dice brevemente, porque si no es eterno, una palabra o una descripción o lo que piensan o lo que sienten. Empiezo con Cintia. María Eugenia Vidal. Venía bien y no sé por qué. O sea, yo le creo. Tengo momentos que le creí. Cuando fue a gobernadora le creí. Pero pasarse... A ver, hay que ver cómo es la gestión ahora. Corto, dije. Pasarse de volar a ir a raro. Bueno, tres minutos, te corto más. Porque no la quiero matar. Pero pasarse para Ciudad fue raro. Patricia, María Eugenia Vidal. Nuestra primera candidata. Yo creo que tuvo un año difícil el año pasado, pero que va a remontar. Pero le hubieras ganado en una interna, es cierto. Totalmente. Pero yo no te creo. Porque el aparato de la RETA es muy fuerte, el aparato político. Pero en la Ciudad de Buenos Aires el aparato no... Esto no es una discusión, es un ping-pong. El aparato en la Ciudad de Buenos Aires, pero yo no quería que se enfrente la Presidenta del PRO contra el Jefe de Gobierno del PRO. Me parece que hubiera sido muy negativo para todos. Esto en las pasas. Me va a tocar, me va a tocar dentro de dos años. Claro. Ay, no. Ahora, Patricia. María Victoria Tolosa Paz. La conozco poco. La verdad que no tengo todavía una opinión formada. Me gustaría escucharla un poco más. Igual me parece que es como esto que estábamos describiendo antes, ¿no? Defiende todo de cualquier manera. Cintia. Victoria Tolosa Paz. Defiende todo de cualquier manera, sin dudas. Me quedó rara la explicación de los chicos, de lo que pasó en la Casa Olivos. Ya mentirle a los chicos, si le van a mentir a ser a los chicos, imagínate a los grandes. Lilita Carrió. Cintia. Ay, Lilita. La denuncia ha denunciado mucho, pero también ha acertado. Patricia. Una política que se adelanta a los hechos. Patricia. Sabrina Frederick. La verdad es que me parece que ha destruido muchas cosas y cuando uno es ministro de seguridad debe de mirar bien lo que hizo el otro, anterior. Me parece que esa sería la mejor política. No destruir todo lo anterior. Todo el trabajo hecho. No destruir todo lo anterior y escuchar realmente lo que necesita la gente. Cristina Fernández de Kirchner. No es gobernar, decir que quiero gobernar para la gente que tiene necesidades y después andar con un Rolex y un Hermes, es raro. Yo creo que es un proyecto muy negativo para la Argentina. Es decir, viene intentando sacar a la Argentina de la constitución, de la democracia, armar un sistema absolutamente distinto al que hace crecer a los países. Amalia Granata. Me gusta, me parece que entró por un tema y después se preocupó mucho por la seguridad. Es una persona que se comprometió. Así que ahí Cintia puede mirar un modelo de alguien que arrancó solita y que hoy está... Entraron, bueno, están por el mismo grupo, después ella se renunció y armó su... Ahora hace dos días la sacaron de UNITE. Sí. Pero bueno, está en la lista del PRO en Santa Fe, de segunda candidata a senadora, con Federico Ancelini. De paso le hago propaganda a Federico. Amalia. Coincido en lo que dice, no tengo nada contra Amalia, pero me parece... A ver, ella... Yo tuve un problema hace poquito con... Perdón que me explache un poquito, pero fue con el tema de que no se sacaba una foto con personas que piensan distinto. Me parece que en la política justamente hay que escuchar y hay que poder respetar la opinión del otro. Y me parece que sus palabras la condenan porque su ideología... La idea por la que ella va y por la que pelea, después la terminás viendo en fotos con pañuelos verdes, pero comió, no se quiere sacar por un problema personal. Entonces es como raro. Pone los huevos en un lado, o sea, es al nido y pone los huevos en otro. En definitiva. Carla Bisotti. No opino. Me parece que no puede no saber lo que pasó con las vacunas. Coincido. Uy, una coincidencia. No, espera, que yo debata lo de la... Perdón, lo del principio fue por ahí muy efusivo y obviamente... Son del mismo espacio casi. Sí, sí. Sí, lo que yo... La voy a convocar cuando esté en el bloque y que se sienta sola, la vamos a buscar. Bueno, te juro que... Perdón, le quiero decir una cosa porque me quedé mal. Por ahí mi vehemencia, yo soy así también en el espectáculo. No, tranquila, tranquila. Fue por el tema de la mujer. No es ningún tipo de ideología ni nada. Me parece que era... A mí también me agrediste, Cachi. No, mentira, no. A mí también me agrediste, Cachi. Bueno, pero para terminar, Cintia, Patricia Bullrich. Vamos a hacer las paces. Ahí está, vamos a hacer las paces. También una persona que pasó por todos lados, fue peronista, pofa radical. ¿Es bueno? No, no, no. Pasó por todos lados. No significa que no pueda estar en un lugar hoy. Y me parece que hoy fue lindo conocerla para poder darle mi opinión y se la bancó. Y yo también me la banqué. Que soy nueva en esto. ¿Y Cintia Fernández? Bueno, yo no la conocía y me parece que tiene ímpetu, tiene ganas. Y me parece que la gente que tiene ganas es buena. Airear la política con gente nueva, a mí me parece bueno, siempre. Bien. Bueno.